Al día de hoy ya se han emitido en su totalidad los 4 capítulos del anime Uzumaki de Adult Swim en la plataforma Max, adaptación del manga del mismo nombre creado por Junji Ito. Pude verla conforme esta se emitía y la verdad me pareció bastante bien. Su estilo en blanco y negro retrata de manera fiel el trabajo de este mangaka y en mi opinión esa es la mejor manera en que puede trasladarse a la animación. Antes ya se había hecho Junji Ito Collection y Maniac, ambas recopilaciones de varias historias cortas de Ito y la opinión en general es que al estar animadas y a color, estas pierden algo del impacto que el estilo de Junji Ito posee. Sin embargo, un problema del cual ya se ha hablado bastante respecto a Uzumaki es el bajón de calidad en su animación y entiendo que esto cause decepción en la gente que esperaba con ansias esta adaptación. Aún así, no me parece justo culpar al estudio, productores, director o a los animadores de tal cosa, pues la responsabilidad cae completamente sobre Warner Brothers quienes les dieron la espalda cortando su presupuesto y haciéndoles cambiar de estudio. Esta es otra de una seguirilla de malas decisiones que Warner ha tomado recientemente. Por eso pienso que aún así consideres ver Uzumaki, pues fueron decisiones de ejecutivos las que estuvieron en contra de quienes de verdad ponen su talento y creatividad en la obra. Cambiando un poco de tema, además de la animación en blanco y negro, a mi parecer la otra forma de trasladar el arte de Junji Ito del dibujo al movimiento es el live action. Y un claro ejemplo de ello es la adaptación de la misma obra Uzumaki a manos de Andrei Higuchinsky, cuyo estilo estético, en el cual predomina un filtro verde, dota a Uzumaki de una imagen única, con la intención de emular la estética del manga. E incluso esta llega a ser algo burtonesca y me sorprende que no se haya vuelto más conocida desde tiempo atrás. Aún así, no adapta al 100% la obra de Junji Ito a diferencia de la versión animada, seguramente por las limitaciones del presupuesto y del mismo medio en sí. De cualquier manera, este resulta un buen homenaje en el que se pueden reconocer varios elementos presentes en la obra original. Antes de continuar, te invito a escuchar no uno, ni dos, sino tres playlists de Halloween con música de Japón y de todo el mundo. El primero es uno de los más ambiciosos que he hecho, pues toma música no solamente de Japón, sino también de Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas y la India. Y todo esto de producciones de horror sobrenaturales, leyendas reales y leyendas urbanas, y tomando como base principal el horror folk. Además, uno extra que toma la temática del Día de Muertos y el Lobón, una tradición japonesa similar, utilizando música mexicana, latina y japonesa. El segundo, más sencillo, tiene música de Halloween basada en el terror y los circos, canciones del nuevo grupo de J-Pop inspirado por el J-Horror, Phantom Shiita, y canciones de la VTuber Ichimatsu Suzuka, cuyos videos rayan entre el terror y el shitpost. También de animes de terror como el clásico Gegege no Kitaro, o las adaptaciones animadas de Junjito, y algunas canciones del proyecto mexicano Siniestra Yokei Band. Y también el último pedacito está reservado para el Día de Muertos y el Lobón, que por supuesto incluye calaveras de Baby Kingdom. Y el tercero es un especial con música y las canciones de los créditos de las sagas de las películas Ringu y Yuan, incluyendo Sadako vs Kayako. Están en mi canal Raven Monsada, y si los escuchas, espero los disfrutes. Ahora sí, continuamos. Ya por último, si ves la película, ten en cuenta que hay momentos que se sienten caricaturizados, incluyendo actuaciones que al principio podrían parecer malas, y que tal vez desentonen un poco con la expectativa que le puedas tener al filme, sobre todo tratándose de un trabajo de terror. Pero me parece que Higuchinsky podría haberse visto influenciado por Nobuhiko Obayashi, un director de estilo único y sumamente surrealista, que comenzaría en el terror con la película Hausu. En Uzumaki aparece la actriz Hinako Saeki, quien interpretó al personaje Kyoko Sekino, siendo ella una de las víctimas de la maldición de la espiral, la cual se refleja en su cabello, y ella ha interpretado a un ícono del J-horror. Sadako Yamamura, en la película Arasen, secuela original de Ringu, y en mi otro canal de videos Raven Monsada, puedes ver una reseña sobre Sadako vs Kayako, spin-off y crossover de las sagas Ringu y Yuan. Y ya sin más que agregar, este octubre yo soy Nyanvira, gata y reina de la oscuridad, y te deseo un feliz jueves, digo, no, digo, un feliz Halloween. Este acaba del video maldito de su voz oscuro, ella quiere entender el amor... Gracias por ver el video.